Señorías, demagogia es decir que el Rosel sigue siendo un hospital. Demagogia es decir que el hospital del Rosel no se cierra cuando se ha convertido en un mero ambulatorio, cuando su puerta de urgencias es una mera puerta de urgencias de un centro de salud, porque en definitiva cuando hay algún problema y hay necesidad de ingreso hay que derivar a los pacientes al hospital Santa Lucía. Eso es demagogia, señorías, eso es demagogia. Miren, no ha cambiado la necesidad que había en el 2009 ni en el 2010. Y la situación económica, como ha dicho el señor Pujante, era de crisis y hoy, según ustedes, hay brotes verdes. No ha cambiado la necesidad, señorías. Es más, ha empeorado la situación. Las listas de espera así lo ponen de manifiesto, prudamente, sí, señor presidente. Señorías, quienes han cambiado han sido ustedes. Vamos a llegar a pensar que aquellos acuerdos se obtuvieron con el apoyo de ustedes porque estábamos cerca de unas elecciones del año 2011, simplemente porque no hay razón objetiva para cambiar de criterio. Es más, hay muchas más razones que hoy justifican que el Rosel debe seguir siendo un hospital, con los servicios básicos de un hospital general. No hay dinero. Decía la consejera que las instalaciones del Rosel, y hay que ir a verlas, las plantas cerradas con candado, que están intactas para empezar a funcionar, si se tuviera voluntad política, si se tuviera voluntad política. Y decía la consejera que solo costaría un millón de euros. Señorías, y el Gobierno regional condena un hospital, el uso de un hospital, porque no tiene para gastarse un millón de euros, según dijo la consejera. Son los datos dados por la consejera. ¿Mintió la consejera aquí o dijo la verdad? Eso es lo que ustedes tienen que decir. ¿Mintió o dijo la verdad? Y dijo que costaba un millón poner en marcha el funcionamiento de estancias medias y 164 camas de psiquiatría. Señorías, no llegamos a 30 camas de psiquiatría para dos áreas de salud, el área de salud de Cartagena y el del Mar Menor, porque aunque en el hospital Mar Menor está previsto poner un área de psiquiatría, todavía no se ha puesto en funcionamiento. No llegamos a 30 camas, cuando el compromiso era poner 164 camas de psiquiatría. Dice la señora Lorenzo. Bueno, es que aquí habría un problema. Unos ciudadanos irían al Santa Lucía y otros al Rosel. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que unos van al Santa Lucía y otros a la privada, porque ese es el objetivo del desmantelamiento del Rosel, señorías. Ese es el objetivo del desmantelamiento del Rosel. Hombre, claro que sí. Declaraciones del gerente del área de salud diciendo que se ha incrementado la derivación a las privadas para mejorar las listas de espera. Claro, ahora no van a ir unos al Santa Lucía y otros al Rosel. Ahora están yendo unos al Santa Lucía y otros a la privada. Por ahí va el camino, señorías. Por ahí va el camino. Claro que sí. Claro que sí. Criterios técnicos. Dice la señora Lorenzo. Aquí los que somos coherentes con lo que votamos en su día no perdemos ni la cabeza ni la coherencia. Los que hoy votan en contra de lo que apoyaron en su momento, a pesar de las necesidades hospitalarias que hay en Cartagena, esos son los que tienen que dar explicaciones a los ciudadanos de este área de salud. Señorías, criterios técnicos y criterios políticos. Aquí hay una decisión política, señorías. No hay criterios técnicos ni criterios en materia de salud. Los criterios en materia de salud dicen que es necesario mantener el Rosel como segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general. Eso es lo que dicen los criterios técnicos y los criterios sanitarios. Aquí es una cuestión de decisión política. Cuando no haya posibilidad de responder en el Santa Lucía, contrataremos con la privada. Ese es el objetivo del Partido Popular, señorías. Y eso es darle la espalda a los ciudadanos de Cartagena. Y supone una contradicción absoluta del compromiso que tanto la consejera de Sanidad en su día hizo como el voto que hizo el Grupo Parlamentario Popular. Y termino, señor presidente. No saben ustedes cuánto lamento que haya sido la señora Lorenzo Gavarrón la que esta mañana dé un carpetazo al Rosel como segundo hospital de Cartagena. Señorías, se va a proceder a la votación. Guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Señor Sánchez Castañón.